Nos encontramos en el cruce Villa de la de la ciudad del alto donde se está realizando el control por parte de los representantes de los diferentes sindicatos del sector de la urbe alteña en el cual están realizando pues este control del trameaje ¿No? Y esto también por la restricción de placas que ya se viene aplicando por disposición de la alcaldía de la urbe alteña y bueno vamos a estar hablando también con uno de los representantes el cual podemos observar que están realizando ¿No? Incluso el decomiso de las líneas que se vienen observando están realizando si los minibuses los autos el autotransporte está realizando el trameaje respectivo es lo que están controlando y bueno vamos a estar hablando también con uno de los representantes para ver qué 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 se está realizando ¿No? A esta hora de la mañana. Bueno, en vivo para Radio San Gabriel ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos realizando ustedes están realizando el control respectivo ¿Qué se está controlando a esta hora de la mañana? Primeramente tengamos buenos días somos del sindicato Arcoiris lo que nosotros estamos haciendo tenemos un instructivo de la federación de la central para que sea la nivelación de nuestros tarifas de los pasajes más que todo ya hace tiempo hace 20 25 años estamos con el único pasaje de un boliviano y también los los repuestos todo en sí las eh cómo se puede decir del auto que los mantenimientos han subido bastante entonces de esa manera es que estamos haciendo y con la con la restricción que nos están haciendo de la misma forma entonces nosotros pedimos que sea también casado más la restricción y la nivelación del pasaje lo que es el pedido de nosotros para que también nosotros demos buen servicio a las zonas vecinales a las aledañas llegar para la parada pero lo primero es lo que tenemos que cumplir es esto. Están controlando entonces que que respeten sus rutas. Exactamente eso es lo que estamos haciendo y eso tenemos eh mediante un instructivo de la federación y de la central. Aquellas personas que no estén respetando o estén eh tal vez obstruyendo que no sea la línea no sea su sector ¿Cuáles son? Eh ¿Qué están realizando? ¿Qué acciones están tomando? Estamos eh mediante sindicato estamos eh mandando memorandos o les estamos suspendiendo aquellos compañeros que que están incumpliendo. De esa manera lo estamos haciendo. Y bueno ustedes también eh a partir de este lunes eh se ha anunciado que ya van a aplicar lo que son las sanciones por parte de la restricción de determinación de placa eh que se viene aplicando desde este lunes. ¿Cuál opinión también que usted le merece como sindicato? Pero siempre cuando eh sea la nivelación de nuestro pasaje pasaje único. Si caso contrario bueno tomaremos otras medidas también. ¿No están de acuerdo entonces con esta medida? No estamos de acuerdo. Como le vuelvo a reiterar. Ya. Siempre que sea la nivelación más. El restringido y las multas la nivelación. De acuerdo. Vamos. Se vienen aplicando desde este lunes ¿Cómo van a ustedes eh reaccionar? Tal vez ¿Qué acciones se van a tomar? Porque ya se ha anunciado que desde lunes a partir de setenta bolivianos son residentes. Exactamente. Cada sindicato está llevando sus ampliados sectoriales toda su situación y vemos eh la base está determinando de que no se se va a llevar con esas multas correspondientes bueno nosotros vamos a tener automáticamente tener que hacer paros y bloqueos. Nada más. Bueno. Muchas gracias y bueno el sector del autotransporte de la urbe alteña estamos hablando del sindicato arcoiris anunciado que rechazan esta restricción vehicular que se va a aplicar ya se viene aplicando sin sanciones pero a partir de este lunes ya han anunciado que van a aplicar en las sanciones que van desde setenta hasta doscientos bolivianos ellos rechazan están a a informado que están en asambleas y a partir de estos se van a tomar acciones como los paros del autotransporte y bueno la alcaldía tiene como objetivo principal con estas restricciones pues lo que es mejorar la fluidez además que las vías estén expeditas y evitar el congestionamiento del parque automotor y hemos evidenciado que se están controlando lo que es lo que es el trameaje pero también vamos a estar consultando pues a los a los ciudadanos qué es lo que opinan de esta disposición además también del trameje que se viene realizando en 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 distintos no en distintos sectores de la ciudad qué tal muy buenos días en vivo para san gabriel fm usted como ciudadano qué opina de los trameajes si bien estamos viendo el control sigue existiendo el trameaje no no desde hace unos tres cuatro días había control ya no hay trameaje pero sí sí ya no usted dónde vive disculpen yo vivo en san martín y san martín cuántas movilidades usted toma toma uno directo desde la ceja o hacen trameaje hacen trameaje pero ahora ya han cortado todos estos días ya han cortado usted está de acuerdo con esto de la restricción vehicular que está va a venir aplicando la alcaldía si espero pues que por lo menos sea un mes o dos meses hasta que regularice no en este sector hay mucha trancadera hay bastante hay bastante trancadera y esto será que mejore también en la fluidez de este sector sí muy bien ahí está la opinión también uno de los ciudadanos muchas gracias vamos a seguir preguntando no a las personas qué es lo que opinan sobre esto del trameaje si exhibe existiendo qué tal buenos días en vivo para san gabriel fm cuál es su nombre y bueno en qué ciudad vive en qué ciudad en qué zona usted vive y si se aplica el trameaje estamos viendo el control por parte de los sindicatos pero según usted sigue existiendo el trameje o no bueno al menos que en algunas oportunidades no pero generalmente yo pienso que están cumpliendo con toda su área de trabajo y bueno la el sindicato uno de los sindicatos estamos hablando de arco iris ha indicado de que se incremente el pasaje cuál es la opinión de usted bueno como población yo pienso que hay que ser consciente también porque el costo de vida los incrementos a los sectores dependientes ha habido pero en cuestión del transporte se está manteniendo muchísimos años con ese con esa tarifa de un boliviano entonces conscientemente el pueblo también yo creo que tenemos que ver ese aspecto también a la al subro del transporte y el servicio también tendría que mejorar que andría que mejorar en realidad no ya el el trameje tendría que desaparecer en realidad donde vive usted disculpa yo vivo acá por villadela usted cuántas movilidades toma para llegar hasta su hogar bueno en sí mi actividad es por por la ceja nomás ya la única movilidad que tomo es a villadela nada más una sola movilidad y en las noches esto incrementa pero si a partir de las siete ya respetando ya las normas de la alcaldía ya son unos 50 está usted entonces de acuerdo con que se incremente el pasaje y aún así pero también tendrían que respetar exacto mejorar no esperar que mejore el servicio no que beneficia a la población muchas gracias ahí está la opinión de otro de los ciudadanos vamos a seguir consultando no qué tal muy buenos días caballero para radio san gabriel fm es la opinión del trameaje según usted todavía existe el trameaje sí poco a poco por eso está eliminando parece pero tampoco los transportistas estamos haciendo por nuestro querer o por nuestro gusto usted es transportista claro que sí como les decía el trameaje se hace por un motivo porque nuestro o sea de los pasajes que pagan los usuarios es muy muy poco un boliviano ya no significa nada por esos motivos hay trameaje entonces eso tendría que nivelarse el pasaje como estamos pidiendo a unos 50 por lo más ya eso solventaría para el mantenimiento de la movilidad de nuestras familias que sería en cuanto al trameaje y otro caso que sería la restricción que no está adecuado para nosotros porque muchos de nosotros vivimos en sectores alejados pero venimos a nuestro mantenimiento de nuestras movilidades a esta por lo que sector pacajes sector aquí de cruce de adela todos los sectores venimos a hacer nuestro mantenimiento rechazan entonces esto de la restricción por parte de la alcaldía pero exigen que se nivelen los pasajes exactamente es lo que nosotros exigimos y bueno como compromiso de transportistas cuál sería el compromiso a la población en caso de que si suban los pasajes bueno sería eliminar los este los trameajes con estamos de acuerdo como le decía no ve la anemilación de unos 50 el pasaje ya nos solventaría a las distancias más más alejados se cuesta o sea se cobra dos bolivianos eso sería nuestro pedido señorita muchas gracias y bueno ahí están uno de los representantes él también es uno transportista vamos también a a preguntar a las a las caseritas no ellas también se transportan pues de un lugar a otro para venir a su fuente de trabajo y qué tal buen día el señora para radio san gavila y feime estamos haciendo la consulta a la ciudadanía sobre el trameaje que existe por parte del transporte usted qué opina qué qué opinión le merece a usted es que no dejan pasar buenos días señorita es que no dejan pasar los churros son bien agresivas como nosotros que nos ganamos ganamos pan de día y decimos déjenos pasar por favor no de ellos no más se alteran no dejan el espacio semáforo rojo y verde igual mismo se pasa en qué zona vive usted yo aquí yo vengo de este al lado de y ya cuántas movilidades usted tiene que tomar para llegar hasta su casa de aquí tres tres movilidades existe entonces el trameje no es no es el lado no ya en truja tenemos que buscar un truja y cuánto le cuesta eso a dos cincuenta el pasaje los transportistas han anunciado que ellos están en contra de la restricción usted ya ha venido escuchando esto y y quieren aumentar el pasaje usted creo que qué opina sobre esto no sería dable señorita como van a aumentar si ellos hacen un caminaje de la ceja de la ceja hasta la cruz es otro pasaje uno cincuenta de la noche nos cobran desde las siete de la noche no está de acuerdo no 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 yo a lo mejor yo soy mamá sola y de cómo vayas a insistir mis hijos están estudiando el mijo también tiene que irse al cuartel no no en de venta y cómo vamos a poder transmitir por aquí por allá vamos a poder caminar no ahí está no la opinión no está de acuerdo con este incremento es una de las caseritas que también se viene transportando pues desde muy lejos hasta le a este lugar que es el cruce villa de la vamos a preguntar acá a otra señora sobre esto del tramaje qué tal muy buenos días para san gabriel por favor fm estamos consultando a la ciudadanía sobre lo que es la cuestión del tramaje los los choferes han indicado que quieren incrementar el pasaje y así respetarían lo que son las restricciones desde ese lunes por parte de la alcaldía qué opinión le merece esto bueno el tramaje es los mismos pasajeros los mismos ustedes lo han buscado porque cuando no hay auto se dan la vuelta y todo esto no estaría bien está de acuerdo con que suba el pasaje si estaría bien así ya no va a haber tanta trancadera también ahí está una de las opiniones usted en qué zona vive yo en alto lima en alto lima en cuántas movilidades tiene que transportarse en el cien tres en tres alrededor de cuánto más o menos gasten pasajes en seis bolivianos a siete y dos y no le afectaría a su a su bolsillo el hecho de que se incremente todo esto sí pero en este caso ya directo ya iría suyo al botón uno y otro entonces sería que los choferes se comprometan a eliminar lo que es el tramaje sí porque así tomaría dos movilidades nomás y de la ceja directo al tolima ya sería uno cincuenta de aquí otros cincuenta tres bolivianos nomás ya sería ahí está muchas gracias ahí está la opinión también la población estaría de acuerdo sobre el incremento pero si se eliminaría este tramaje esto obviamente no es muy seguro por parte del del autotransporte si van a eliminar o no es una de las propuestas no van a estar también esto nos ha indicado que están en asambleas porque están eh señora qué tal buenos días para radio san gabriel estamos consultando la ciudadanía sobre la restricción que se viene realizando y el trameje que realiza en el autotransporte qué opinión le merece y bueno ahí está no vamos a estar consultando también a otra a otra persona y bueno nos vamos a dirigir a lo que es otro punto de este sector para ir a consultando a nuestra ciudadanía qué opina qué opinión le merece sobre esta restricción además del trameje que vienen realizando y lo que ha venido anunciando la alcaldía sobre la restricción que se aplica desde este lunes eh están en desacuerdo con esta restricción pero la ciudadanía tiene también la última palabra y vamos a estar consultando a uno de ellos esto en esta en otra transmisión que se viene a continuación